En la puerta que está una laguna en Marca Bamba Papá que no confía su llave a nadie ni para abrir la puerta No sé qué vamos a hacer, ahorita voy a ir a hablar con el alcalde Desde acá es de nosotros Hasta allá Mira la puerta, total está así Todo Todo esto está maltratado Tanto que le dan también a su amiguita Fanny, mira El de ella sí está casi tapado Pero el de nosotros está fatal Ya, a ver